¡Venga, Gerard! ¡Muy bien! ¡Bien, Gerard, bien! ¡Adri, venga, bien! Estira el palo. ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Muy bien! ¡Como se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, más! ¡Muy bien! ¡Bien, Pablo! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡No te pares! ¡Adri, hay que patinar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Benito! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Dida! ¡Síguele, síguele! ¡No le pierdas! ¡No le pierdas! ¡No le pierdas! ¡Bien, Más! ¡Bien, Más! ¿Me gustaron? ¡Bien, Pablo! ¡Vámonos! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, venga! ¡Arriba, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Pablo!